¡Suscríbete al canal! 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 a hacer. 29. Fast forward. El lago base del jefe. Creo que eso decía. Ya, si me dan el hielito es por algo. Buena pregunta. No he hecho ese experimento. No he hecho ese experimento de congelar los terfines. No, no se puede congelar los terfines. Y el pescadito tampoco. Así ya. Aquí arranca, arranca. ¡Ay! Arranca, 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 arranca. Arranca, arranca, arranca. Sí, ando de kamikaze hoy día. No, manténganme mi hielito. Por algo me va a servir después. Malditas donas con alas. Necesitamos como un jefe clásico. Ese chip asesina a personas. Lo peor de todo es que con la neblina no veo lo que hay adelante. Eso me complica. Me complica no saber lo que hay adelante mío. Ya, chao. ¡Tampoco lo puedo matar! ¡Es uno indestructible! Pero si te tiras al agua, te mata. Exacto. ¡Ah! Ya. Mejor que concéntrate. Ya. Suficiente rewind. No más rewind. Vamos. ¡Ahora! No. Tengo que irme por arriba. Ya. ¡Uh! La vi. Planta. Chao, planta. Paso. Lo siento si estoy tan concentrado, pero es que aquí voy a tener que concentrarme más que la cresta. ¡Saltó! Chao. ¿Qué fue eso? ¡Fue un autoasesinato! Pepepepepepepepe. Deja hacer un experimento. Deja hacer un experimento. ¿Te podría matar así? Tampoco. A ver. Acércate. Acércate. Ya. No sé. Todo desaparece, al menos tú. ¡Sí! ¡Desapareció! ¡Sí! ¡Malditos poderes OP! ¡Malditos Black Suit! ¿Hubiera hecho eso desde un principio? ¿Hubiera hecho eso desde un principio? No se me ocurrió. De verdad. Se me prendió la empolleta recién. De haber sabido que se podía, lo hubiera hecho en delante. Mario es un poco gordito. Y se parece a este que está jugando y solamente canta y solamente baila. Y ya no se ve que más va a deber hacer. ¡Monía! Falta que me hagan lo mismo que me va a hacer en el último video que canta esta canción. Que me pusieron copyright de los de Nintendo. Sí, en serio. Me pusieron copyright por cantar, por tararear la canción. Me pusieron copyright. ¡En serio! Así, de mala está la cosa en el mundo de la gran N que está por tararear. Te dan notificaciones de copyright, güey. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! Son tres. Perfecto. Uno. Dos. ¿Y el otro? ¡Ah! ¿No pasó? Perfecto. Mejor para mí. ¿Dónde acepte con alas? ¿Dónde acepte sin alas? Mario. M de Mario. L. De Luigi. Y ahora se cae. Cuidado con eso que es una trampa. ¡Ya! ¿Cómo me pego un gumba? Eso es imposible. Ya. Me voy de aquí. De esto. La pasé. ¡Chao! Minuto 10 del video. Sin cortes, claro. Petunia. De Piranha Plants Castle. Esto va a ser un spoiler para Mario y Luigi en su versión saga que es de donde viene Petunia. Petunia es una planta viraña, pero no cualquier planta viraña, así que no sé si puedo pasar a este jefe. Parece que voy a tener que hacer unos cuantos cortes para poder pasarlo. La flor de fuego me la van a dar al final, así que no importa. Muere. 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 Lo bueno es que aquí puedo matar todas estas cosas de una. No hay nada. Péjense. Voy a ir a ver porque no me acuerdo que hay acá abajo. No, no hay nada. No me acordaba Cáete Me caigo yo Otra flor de fuego No, gracias ¿Qué estás haciendo? Jorge, perdón, Mario Juega bien Ya Aquí parece que tampoco hay nada, ¿cierto? No, nada Ah, ahí está eso Sigamos Esto se cae Esto se cae Eso se cae Ya La había pasado bien a la primera y ahora la estoy pasando como el orto Una Dos Ya Cáete Malditas Stomp Me carga cuando los Hacen el poder del stomp Y al final no puedo hacer nada Ay, esto me asusta Me asusta Pero me gusta Ya Creo que tengo que entrar por ahí Pero no estoy seguro No estoy seguro Así que vamos a revisar el tiro Así que vamos a revisar el tiro No, no era Así que sigamos para donde teníamos que seguir Que aquí está lleno de pipes Entonces al final no sabéis cuál es el correcto y cuál es el incorrecto Así que Otra vez Ya Llegamos a la mitad Eso será una señal Chao, traje de Hammer Gracias Me supuestamente de muy gran ayuda Pero ya no te necesito Ay, me acordé Aquí tienen que tener mucho cuidado Por eso Y más que eso Tienen que Pegarle a las dos plantas piraña Para subir Y les sugiero Que partan por esa Y que suban saltando Tengan cuidado con Esas cosas que aparecen ahí en el camino Espérense ahí Llevan el otro Ahora Lleguen ahí a la mitad Traten de hacerle el kit Sin perder su cola Ya la hice Yo ya perdí mi cola De nuevo Ya Aquí lo mismo Tienen dos plantas Una moneda Y les sugiero Déjense la cola guardada No la ocupen Solamente tengan mucho cuidado Al subir Suban 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 Vamos Gordiflor Sube 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 Gordiflor Sube Ya llegamos al final Y tengo que morir justo ahí ¿Cierto? Ya Sube 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 Tengo mi Mapache Y me dan otro Mapache Ya listo Vámonos contra Petunia Ya Imagínense lo que hay que hacer aquí Uno Perdón Uno Tienen que tener cuidado con los fueguitos Y ahora con la sierra Dos Me descarga cuando hago ese estúpido error De no pegarle Estoy rodeado Malditos sprites que me ponen lenta la batalla Malditos sprites que me ponen lenta la batalla Acá Rápido No No le di No le di Ya Graba Ahora viene su segunda fase Que no es muy difícil Vamos que La puedo ganar así En este estado Vamos Ah De nuevo Le gané Y así Después de todo Fue como conseguimos La hoja dorada Los hermanos nunca supieron Sobre la paz Que estaba Dentro del bosque Escondida dentro del bosque Pero menos sabían Que estaba Que estaba Petunia Ocorre que entraron Al final Bueno Y la derrotamos En su vestido de guidaña Y bla 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 Y teníamos la secreta Estaba atondrada Y bla 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 Ya chau Me da la letra traducir Vámonos al mundo 6 Mejor conocido como el mundo de Yelo Aún queda mucho de este juego Y vamos a empezar con Mario A continuación Aquí también hay etapa secreta Así que No me acuerdo donde estaban Pero ahí Y con tu mamá Vamos a bailar Y con tu papá Nos vamos a chupar Perdón Vamos a tomar Y apareció el mismo jefe De Mario 64 El cual Murió Que lindo fue eso Me gusta cuando las cosas Me salen bien Cuando las cosas salen Como uno quiere Ustedes que me cuentan Chicos Como ha estado Sus días calurosos En donde estén Sea en Chile Sea en Santiago O sea ¿Cómo estuvo la junta del ref? Para los que fueron Yo no fui Ya les expliqué los por qué Me tinga que duda Que ha estado muy buena Si 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 sienten que estoy Así como medio Bajoñado Triste Imagínense Todavía lo estoy Ese Videoblog que grabé Aunque no sé O sea Más o menos Saco por fecha Esto va a ser Como dos semanas Más tarde Me dejó bastante Derrotado Anímicamente Así que Por eso No me pidan más Felicidad En este juego Porque de verdad No la hay Concha No quiero Eso Quiero mi hoja Y así con la música De Mario 64 Justamente De los mundos De hielo De Snow Willand Creo que se llama Malditas Donacep Con alas Muévense ¿Otra hoja? ¿Qué onda? ¿Qué onda el amable? Voy a echarme a volar Un ratito No sé por qué Suena ese efecto Creo que hay algo Para el lado Así que Voy a averiguar La curiosidad De Mateo al Mario Ah, no No hay nada No Maricón No Maricón Te moriste Solo Los voy a dar Me los paso Me los paso A todos Ustedes Creo que aquí hay algo No En una cueva Está escondida La La estrella No me acuerdo En cual Pero no La voy a buscar Por ahora Ven para acá Donacep 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 Muere Esa de aquí Tampoco Y los maricones Los maricones Esta segunda etapa Y de aquí Voy a cortar El video Porque ya Por el tiempo Vamos Muy bien Y de nuevo La misma canción Me van a demandar Por copyright Saca dinero Saca dinero Saca dinero Saca dinero Saca dinero Saca dinero Muy bien Saca dinero 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 Muy bien Barrinos congelados Digenitivamente El Creador del juego Se voló con esto Ahora Era tan difícil Pasar por todos Los Barriles de una De nuevo No No era por ahí Ya Creo que era por aquí Ya Llegamos arriba Perfecto Y de nuevo Con el maldito Efecto De sonido fallado Vamos a bailar De nuevo Contigo Y tu mamá Si Pues Seguramente Mi suerte Me quiere Vamos a gustar Y el punto Encontrar Vamos a bailar Ya De nuevo Está como para ser Un with lyrics Ah Tepas de Kaizo 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 Modeon Ah Ya Abajo Eso La Gravemos Para que no se Lo olvide Si Parece que estoy jugando Una especie de Kaizo Pero un poco más Sobrio La idea ¿La idea mía o se está acabando la nieve? No sé Yo siento que la nieve está bajando Estúpido Como debería decirse Estúpido Cotex sin alas Cotex normal Ah Lindo Ah Ah Maldita concentración Esto fue a propósito ¿Cierto? Para poder hacerme Gastar el poco tiempo Que me queda de video En esta parte ¿Cierto? Lo hicieron a propósito Concha Su Ya Salgamos de aquí Me quiero ir rápido A este estúpido mundo Ya Te gano Te gano Te gané Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ah Y para eso ¿Era? Buah Se acuerda Me lo puede haber saltado Tranquilamente Ya Chao Bueno chicos Les dejo el mundo Seis Hasta acá En el próximo video Vamos a terminar El mundo seis Si Alcanzo a terminar El mundo seis Comenzaremos El mundo siete Y creo que Si no me equivoco Cuando vuelva De mi retiro Debería Deberíamos estar grabado Hasta el mundo ocho Así que Avancemos Con esto Se acercan muchas sorpresas En el camino Cuídense chicos Que estén bien Y hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias por ver el video.